bienvenidos a un nuevo vídeo de templa mobile les mando un gran saludo tomaré mi propio que tarde dura no saben el historial que estoy teniendo que la sangre de mis enemigos mucha gente me está tocando muchos duos pero los duos malos los dudos de los míticos que invitan a los leyenda y ni siquiera que es un leyenda 1 como diciendo bueno la leyenda 1 está cerca de mítico no son los leyenda 5 llegaron ayer a leyenda y ya lo están invitando a rango mítico contra un grupo y es muy difícil sobre todo cuando me toca ir tanque qué tenemos asesino combatiente un mago de 300 partidas que quiere y mago bueno se vayan lo que quieran la verdad que si el mago de 300 partidas que y mago si el adc con dos partidas que ya de ese da igual voy a ver cómo los trajeron a un héroe lo malo es que me que me ponen de segundo pick la elección es mía nadie pide es que yo no voy a pedir no voy a pedir porque estoy de rohan si revelo que lo que voy a ir en la esperación que veo las más entrañables esperanzas doble de ese me sirve no a todos de una vez bueno los tres son blanditos una cae jungla estaría bueno o una y los jungla ¿dónde está mi objetivo? natalia el enemigo está seleccionando hago lo que quiero hacer y si porque no no tiene sentido sacar un una natalia de rohan si si tienen un si tienen un saber el saber apenas lo descubre natalia le mete la última y ya está mi misión es proteger vidas tu equipo está seleccionando franco tiradora lista dame un objetivo no en el minuto 5 vamos a ganar mira me llevo la skin básica porque ni merecen la nada ni la elite merece mira la skin normal y esto pinta derrota eh esto era bueno bienvenido a mobile legends y aquí vamos 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla aplasta todas las tropas desplegadas yo represento al imperio llegamos un poquito y me voy estaba Ailos ¿no? lo vi por el minimapa si lo que no sé es que hace el mago buscándolo eso si me saca de de eje primera sangre bueno el tiro de en la cabeza pero proteger nuestra patria es el deber de un caballero apoyemos al uy esperá pero este se está por morir la guerra no beneficia el mago si tiene que ir a oscurar urgente porque no vale le tira un piedrazo en el ojo y lo va a matar uy ya está ya me vio a sonar el cuerno de la victoria un verdadero caballero nunca desea la muerte no se fue a curar ¿no? el mago el mago cabezón un verdadero héroe ha llegado a ayudar un enemigo ha sido asesinado bueno no lo vieron igual el Ailos este un enemigo ha sido asesinado de dos pesos che lo podíamos haber matado es cierto que no tenía ultimation no el piedrazo el piedrazo el piedrazo como es que ese piedrazo pero me lo tiró a mi ¿qué hace acá? ¿qué hace acá ese? ¿qué hace acá ese? ¿qué hace? necesito refuerzos ¿qué hace el caballo? necesito refuerzos me voy a top ah no, no puedo irme a top este martillo es el legado más precioso de un gran guerrero déjame en paz soy el jungla digo soy el tanque mátalo bueno dale que dale que si no tenías vida ya cuando llegué déjalo que se vaya pobrecito no, 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 no no, bueno no, el salto el salto que se pegó la maratón se ganó se ganó el la medalla de oro al salto más largo ya me jodé la expectativa un enemigo así mira como le viene a 3 el jungla el saber es un malazo porque en vez de hacer objetivo busca kills pero bueno mejor así no uy uy es un malazo uy este bueno 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 se caen se caen por sí solos un aliado ha asesinado a la tortuga voy a ayudar a limpiar esto nuestra fe ilumina todas las tinieblas nada bueno me salió para la cola el combo uy qué pasa acá qué pasa acá qué pasa eso váyanse váyanse qué hacen acá ole un enemigo ha sido asesinado esta novaria metiche ah el piedrazo me las apagá un hombre de verdad nunca se ocupa los arbustos ah bueno mirá van a apagar todos estos golpes que me están dando mirá van a apagar no natalia andate te están buscando este martillo es el legado más precioso de un gran guerrero no vemos me gasté parpadeo estúpidamente sí pero la satisfacción de sacarle la lechuga no me la quita nadie natalia con 0 hp tu equipo destruyó una torre vamos vamos eso 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 pero que tenés le cura en vez de hacerme daño lo cura au au ay ay que me ay que me mata ay que me mata no el piedrazo no y bueno todo no se puede todo no se puede 3200 me ralentizo el iloth me ralentizo la novaria y encima me tenían apuntado para un piedrazo ni para acá ni para acá ni para hay un miedo un miedo que hay miedo hay miedo hay miedo uy uy vamos vamos que se los matan ay no te la puedo creer no 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 salgan salgan que mala ulti que metí ahí ya medio venga ya voy a metir una ultimate que estén todos juntitos y voy a estar muy satisfecho ay no es que hice mal porque lo atraje lo atraje si hice mal pero no pensé que iba a saltar para el mismo lado es que yo se lo lo quería quitar yo se lo quería quitar y al contrario lo atraje mata al minion ese rápido que quiero pasar pero matalo ahí gracias el equipo destruyó una torre nuestra torre está bajo ataque uy 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 hicieron de todo au au bueno me mató es que no iba a gastar parpadeo porque son 90 segundos y prefiero porque es que sin parpadeo no puedo hacer nada tu equipo destruyó un enemigo ha sido asesinado pobre el pobre el sega eh ahí voy yo diría de hacer lore no sé ustedes pero esperar el uy la hizo mal ¿no? hizo mal si hizo mal un enemigo ha sido asesinado te protejo del piedrazo uy no lo tiró no lo tiró o lo tiró para la cola quédate ahí tranquilo quédate ahí tranquilito su equipo destruyó una torre atrevido que atrevido guarda 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 con los piedrazos lo está haciendo con esa varita esa varita se le da ¿sabes dónde le va a meter la varita esa? varita de hielo molesta ¿qué? la guerra no beneficia a nadie ah bueno alto piedrazo me comí finalizado un enemigo ha sido asesinado nada bueno pero ¿qué me dejaron ahí? no no te no te puedo creer que estaba no 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 hay un tiraco dale uy como lo protegió es que yo estoy diciendo que hagamos lore y nadie queda ser lore ahora ya es minuto 11 necesito refuerzos un verdadero héroe ha llegado a ayudar dios ¿por qué nadie está en el lore? ¿por qué nadie está en el lore? el enemigo ha asesinado es que es increíble parece que les pagan para jugar mal porque no entiendo ¿cómo deja un objetivo tan grande como el lore? solo nadie lo zonea ¿qué onda? le metí la ultimate y no le hizo nada pero ya es me metí la ultimate en la boca y no le hizo nada guarda 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 mate 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 asesinato doble aniquilados tengo que andar limpiando línea tengo que que defenderme a estos dos insanos con puri encima que se la puso por mí se puso ese puri tonto no soy dije a tigreal puri claro manula pero completamente pero el tema es que no no sería tanto la anulación sino que siempre estoy solo es el de estoy solo entonces le renta bueno algo más necesito es increíble que haya que vea que a mi alrededor están los 5 pero ninguno le está pegando al que le tiene que pegar no nuestra torre ha sido destruida dale dios mío se estaba por ir y no lo estaba por matar se cae listo un enemigo ha sido asesinado hay hay no no uy 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 te estaba por putear pero muchísimo me estaba por ir lo pateó y lo acercó más a mí o sea es increíble somos el escudo del pueblo gente insana yo les doy visión quedándome acá es una sola novaria no ahora sí andate 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 porque un verdadero caballero nunca desea la muerte opa novaria eso tanqueo novaria uy se fue Natalia contra Cyber vamos vamos ganale bien miren si 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 mataran esto primero antes de asomarse a ver si pueden pegarle a alguien yo los agradecería vamos al lord vamos al lord vamos al lord al lord al lord vamos acá vengan al lord vengan todos vengan ni siquiera la muerte puede flaquear nuestra voluntad miren 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 el caramelito ese donde está no se fue con su ultimate nos la hizo y nos bailó sabroso ahora sí podemos hacer el lord de una vez porque están todos mirando quedándose en un arbusto no se lo mataron bueno dale hay que hacerlo rápido hay que hacerlo rápido eh matenlo uy justo vino el rey es una bendición es una bendición de los cielos un hombre de verdad nunca se oculta en los arbustos uy el piedrazo le devolvió el piedrazo el hijo ah me da un piedrazo toma este rayo láser que pasa donde vas uy se me trabó todo ni con hacks tres inútiles ni con hacks me ganan victoria ahí se pudo dios esta estas 30 estrellas estoy hace no sé cuántos videos estoy con eso gano uno o pierdo uno gano uno o pierdo uno reporten dos no la verdad que Nathan si la hizo bien estaba jugando bien así no buscan de nuevo dos doce cuatro trece bueno gente espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video un saludo